Hola gente, fierrera, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno fierreros y fiereras, el día de hoy vamos a hacer el review de este carro, desde mi canal vamos a hacer unas informaciones importantes sobre el carro, detalles, toda la cosa. Vamos a ir también a bordo del carro, pero pues obviamente todavía 0 a 100 y eso todavía no lo vamos a hacer, eso lo va a hacer en un video aparte, porque ustedes saben que un video más de acción y toda la cosa. Aquí les voy a hablar de este carro que ha sido, o sea es como de amores y odios, hay gente que no les gusta este carro, hay gente que si les gusta, pero es que este carro tiene muchas generaciones, tiene varias generaciones, entonces bueno el día de hoy les voy a explicar este carro como tal, que especificaciones tiene, detalles, repuestos, toda la cosa, entonces empecemos. Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal, aquí arriba a la derecha estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos sobre fierro, sobre proyecto Twingo, proyecto Nissan Sentra, tutoriales, bueno lo que ustedes quieran ver, yo hago todo contenido relacionado con carros, entonces ustedes lo miren y si les gusta pues suscríben sin ningún compromiso. Este carro fue diseñado por Hyundai para hacerle competencia a varios autos, a Nissan, al Nissan 370Z, de Chevrolet al Chevrolet Camaro V6, de Ford al Ford Mustang V6, entonces bueno, realmente fue hecho para competirle a carros, ah bueno al Toyota A86 también, entonces bueno, fue hecho para competir a autos deportivos de otras marcas, de marcas pues que en teoría son más premium, ¿no? Bueno, la historia de este tipo de carros se remonta al año 1998, cuando Hyundai llegue y dice, bueno, vamos a hacer un carro con pinta deportiva. ¿Cuál sale? El Coupé Tiburón, sí señores, sale un Coupé Tiburón, un carro aspirado, ningún turbo, nada de eso, con un motor bastante humilde, con el mismo motor que tenía en el Antra de esa época, 1.8, la verdad no muchos caballos, aquí les dejaré cuántos caballos tenía ese carro, pero deben de ser unos 120 caballos a lo sumo, de potencia al volante, entonces no era un carro muy rápido, pero con una pinta muy linda parece entonces. Después, hacia el 2004 más o menos, sale el Hyundai Coupé Tiburón segunda generación, el cual ya trae un motor de 2.000 centímetros cúbicos, pero, pero, sin ningún turbo, 140 caballos de potencia, la verdad un carro con muy poca potencia, pesaba unos 1.200 kilogramos, entonces pues realmente un carro lento, un carro más o menos con un performance como el de un Chevrolet Optra 1.8, un carro con un desempeño de un carro familiar, ¿sí? De 0 a 100, alrededor de unos 11 segundos al nivel del mar, al nivel de Bogotá, oscilará los 17, 18 segundos, carro lento, pero con una pinta muy linda, que inclusive en la actualidad, se ve linda la pinta de ese carro. Después de eso, Hyundai sigue con el mismo problema, carros muy lindos, su carro top era muy lindo, pero muy lento, pues llegan y dicen, bueno, sacamos el Genesis, ahora sí ya, descontinúan el tiburón, el Genesis no fue reemplazo del tiburón, según ellos, pero casualmente descontinuaron al Hyundai Tiburón para sacar al Hyundai Genesis. Entonces, bueno, ya salía con un motor de 2.000 centímetros cúbicos, salía con 2.000 centímetros cúbicos turbo, de 210 caballos de potencia, era un carro ya con 210, más o menos unos 310 Nm de torque, que los tenía disponibles arriba de las 3.500 revoluciones. Era un carro mucho más rápido que el Coupe Tiburón, pero era un carro que seguía siendo lento, tenía el rendimiento de un carro familiar top, o sea, premium, más o menos como el rendimiento de un Audi 1.8 turbo, ¿sí? Un Audi A4 1.8 turbo, tiene un rendimiento similar a ese. Entonces, no era un carro rápido, pero era un carro ya medianamente divertido de conducir, de 0 a 100, 8 segundos exactos al nivel del mar, al nivel de Bogotá, unos 12 segundos, 11 medianos, 12 segundos, pero pues la verdad la idea no era comprar un carro que pues fuera igual de rápido al Tigre, ¿no? Porque recordemos que el Tigre, al nivel de Bogotá, se hace 11,1 segundos de 0 a 100, entonces iba a ser un carro que realmente se iba a dar parejo con el Tigre, al menos en el cuarto de milla o en el 0 a 100. Entonces, ¿yo qué hice? Pues, me di cuenta que existía la segunda generación del Genesis. La verdad, hasta hace poquito lo descubrí, pero, pues me pareció excelente, ya que tiene un motor de 2 litros, twin turbo, con 274 caballos de potencia. Con esto, Hyundai ahora sí posiciona un carro, un deportivo de pura sangre. Bueno, para los que no me creen que es un deportivo de pura sangre, esto es una frase que tomé, de hecho, del hijo de Klopatosky, que es una persona muy reconocida de autos aquí en Colombia. Entonces, bueno, el hijo de Klopatosky lo manejó en el autódromo Etocancipá y él mismo dijo que este carro Genesis BK2 era un automóvil bastante, era un deportivo de pura sangre. También Matías Antico le hizo el test en Argentina y dijo que este carro es un gran deportivo, ya 274 caballos de potencia, 380 Nm de torque disponibles tan solo a las 2.000 revoluciones, o sea que las coge súper abajo, el óptimo de torque lo coge súper abajo. Es un carro que realmente responde saliendo de las curvas durísimo, anclado a una tracción trasera, que ustedes saben que la tracción trasera hace que es la tracción más divertida de conducir un auto. Todavía no es la más eficiente como la integral, pero sí es la más divertida de conducción a los pasajeros y al conductor le da una sensación de velocidad y adrenalina que ninguna de las otras tracciones da. Luego de que en 2009 saliera el... Sí, fue en 2009, en 2008, no me acuerdo. Luego de que en 2008, 2009 saliera la primera generación del Genesis con 210 caballos de fuerza, este en 2013, para el año de fabricación 2013, recordémoslo, Bueno, pues fue un auto que con sus 274 caballos de potencia fue el 2 litros turbo con más potencia que se vendía en Latinoamérica. Sí, señores, años 2013 y 2014 fue el 2 litros turbo con más potencia del mercado. Los BMW tenían el Z4 con motor 2 litros twin turbo también, pero el Z4 original marcaba 184 caballos de potencia solamente. Este tiene 274 caballos de potencia. Bueno, ya pues dejando de lado el tema de la caja de doble embrague del BMW y todo eso, obviamente es un carro que rinde muy bien el BMW Z4 E89, pero bueno, pues hablando de caballos de potencia, fue durante 2013 y 2014 el auto vendió en Latinoamérica con más caballos de potencia. Ya después, en 2015, ya llegó Volkswagen, el grupo Volkswagen con Mercedes y sacó ya los AMG con sus motores 2 litros turbo de más de 350 caballos de potencia. Este 2 litros twin turbo hace de 0 a 100 ya tan solo 6,4 segundos. De hecho, alcanza a ser al nivel del mar por lo menos una décima más rápido que un Golf GTI, ya que el Golf GTI se demora 6,5 segundos. Obviamente, esto únicamente lo hace el BK2, el BK1 si ese hace 8 segundos, que es el que tiene fama de lento. Ustedes se dan cuenta, las tres anteriores generaciones de este carro tienen fama de ser lentos hasta que llegó este carro. Entonces, bueno, 6,4 de 0 a 100, de 0 a 224 segundos. Y, bueno, un rendimiento excelente en pista, se comporta muy bien. Tiene una suspensión excelente, excepcional, que cuando ustedes van despacio absorbe los huecos de manera confortable, pero cuando ustedes van rápido, gracias a su gran tamaño a lo ancho, hace que la suspensión y la suspensión progresiva, esto hace que el carro en las curvas sea muy estable. Siempre y cuando ustedes tengan el control de tracción activado al menos al 50%. Este carro, hablando de la suspensión, bueno, viene con espirales progresivos de fábrica. Realmente una suspensión bastante deportiva, sin embargo tiene el plus que cuando vamos a baja velocidad se absorbe los huecos y eso bastante suave. Eso sí, tiene una distancia al piso bastante pequeña, entonces pues obviamente hay que tener cuidado de no pasarlo duro contra andenes, contra reductores de velocidad, contra algunos huecos que son bastante mortales, hay que tener cuidado con eso. Viene con ring de 18 pulgadas de fábrica, aunque de fábrica dicen que uno le puede meter un ring de 19 pulgadas. Este como tal tiene ring OZ de 19 pulgadas. Y bueno, a estos le tenemos anclado frenos delanteros de disco ventilado y atrás tenemos freno también ventilado de disco. O sea, tiene freno de disco en las cuatro ruedas, freno de disco ventilado. ¿Qué es lo malo de este carro? Lo malo de este carro es que al ser pesado, porque es un carro que pesa 1500, un poco más de 1550 kilogramos, 1560 para ser más exactos. Entonces es un carro pesado con mucha potencia, que llega rápidamente a los 100, 120, 140, que en otros pobres se los come muy rápidamente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando frenamos se calientan muy rápido los frenos. Ahora, sí son ventilados, pero un carro de estos debería requerir por lo menos que adelante tenga freno de disco ventilado, ranurado y perforado. Y eso le hace falta, entonces se le calienta muy fácilmente y no es tan eficiente el frenado. En cuanto a las dimensiones, bueno, es un auto bastante pesado, como les dije anteriormente, pesa 1560 kilogramos. Es un auto que, si no fuera por lo pesado que es, gracias a su potencia, lograría hacerse estar en rondar los 5 segundos en el 0 a 100. Sin embargo, pues por lo pesado, pues nos demoramos 6,4 segundos. Viene anclado a una caja manual de 6 velocidades, si señores, lo cual le da otro toque más sabroso a este carro. Además de tener tanta potencia, de sonar tan sabroso, a pesar de tener solo 4 cilindros, el motor suena muy sabroso. A pesar de todo eso, además de todo eso, perdón, tiene caja, viene anclado a una caja manual de 6 velocidades, muy bien relacionada. Realmente lo que es la primera y la segunda, son de un auto convencional, pero de la tercera para arriba, es un auto con unas relaciones muy, muy cortas. Obviamente diseñado más que todo para ser pistero y para viajes. Es un carro de unas grandes dimensiones. De hecho, este carro le compite en dimensiones y bueno, también fue hecho por Hyundai por segmento para competirle al Camaro, al Chevrolet Camaro y al Ford Mustang. Unos carros de dimensiones muy grandes. Este auto es muy ancho, muy largo. ¡What the fuck! Y realmente, pues no es un auto tan fácil de conducir en lo que es parqueaderos, estacionamiento estrechos, ese tipo de cosas. Es un auto bastante, bastante largo. Aquí les voy a dejar las dimensiones, pero bueno, para los que nunca han visto mi canal, yo tengo también un auto que es un sedan familiar. Es un Nissan Sentra V13. Es casi 40 centímetros más largo que el Nissan y más o menos unos 30 centímetros más ancho que el Nissan. Entonces es un auto de unas dimensiones gigantescas. Bueno, hablando del consumo de combustible, es un auto que original de fábrica viene con una muy buena autonomía. Realmente es un carro que hace 30, 31 kilómetros por galón, lo cual para un 2 litros Twin Turbo es muy bueno. De hecho, digamos, mi Tigre, después de modificarlo, me hace 35 kilómetros por galón. Obviamente es solo de gasolina extra. Ambos autos son de gasolina extra. Estoy considerando bastante comprarme una moto eléctrica. Y bueno, entonces, ¿qué sucede? Este carro tiene algo, una de las cosas que hay que revisarle, es que el carro consume mucha gasolina. 20 kilómetros por galón, señoras y señores, me está haciendo en este momento. Eso ni siquiera un BMW 3 litros Twin Turbo, no se hace eso. Se hace 25 kilómetros por galón un BMW. Entonces, pues realmente este carro es bastante comelón de combustible, pero es algo antinatural. Hay que revisar a ver qué puede ser. Entonces, bueno, en nuestros próximos videos estaré comentando eso. Bueno, por lo demás, este carro tiene tres modos de manejo. Uno que es con el control de estabilidad al 100%, control de tracción y estabilidad al 100%, en el cual la ayuda de manejo es muy grande, pero obviamente si es un carro que en la aceleración se siente, se siente cómo él se tiende a ir y cómo lo amarra. Sin embargo, es un carro muchísimo más rápido que un aspirado. Digamos, siente mucho la potencia, digamos, contra mi Tigre, que yo considero que mi Tigre es un carro rápido. Obviamente los que tienen acá carros, pues súper caros, pues obviamente no existen, ¿no? El Tigre, pero digamos que el Tigre, para ser un carro de calle, es un carro rápido, ¿sí? Y realmente, cuando tienen el control de estabilidad y tracción completo, este carro es un carro muy rápido. Aquí, digamos, se lo quité al 50% y la verdad la sensación de aceleración... Es muy buena. Es realmente buena la sensación de aceleración. Y en las curvas, lo que les digo, es muy, muy, muy estable. Sin embargo, cuando tenemos el control de tracción y estabilidad, el 50%. La otra, que es, uno se queda con el botón, tres segundos oprimido, suena un ruidito, ¡Bip! Se quita todo, pero ahí lo que tenemos es que, como tenemos tanto torque y tan disponible a bajas revoluciones, el carro en todas las curvas, al salir, se va de lado por la potencia que tiene y, pues, obviamente, ya se vuelve un poco... Toca aprenderlo a manejar así y, obviamente, pues, como no le tengo la práctica, hay que arreglarle algunas cosas de seguridad a este carro que lo compre cuando... Entonces, le hacen falta. En cuanto a los interiores, bueno, es un auto realmente, pues, que para el 2013 tenía unos interiores muy lindos, muy hermosos. Cojinería en cuero, donde predomina el negro y los terminados con... los terminados cromados y, además de eso, en la zona del radio tiene piano, viene con piano black. El volante es con recubrimiento en cuero. En cuanto a la caja de cambios y el volante viene forrado en cuero, la caja de cambios viene también cromada con cuero y, además de eso, el tablero en la parte de arriba maneja unos materiales blandos, bastante elegantes. En las carpetas tiene también terminados en cuero. Otro detalle que me gusta mucho del carro es estos terminados cromados que dicen Genesis. Es muy lindo. Aquí también tiene otro. Bueno, también hablando del equipamiento, trae elevavidrios. Obviamente, solamente tiene dos porque, pues, tiene solo dos puertas para cerrar y abrir seguros. También el espejo, left y right. Y, pues, con esto vamos cuadrando el espejo y esto para abatir o sacar los espejos. ¿Listo? Eso es para abatir y sacar los espejos. Bueno, como se pueden dar cuenta, es un interior muy lindo. En cuanto a la seguridad, bueno, para Argentina llegó con ocho airbags y cinco estrellas de seguridad y para los demás mercados de Latinoamérica llegó con seis airbags y también cinco estrellas de seguridad. Viene con estructura reforzada ante golpes. Bueno, también les quería comentar que, bueno, aquí tiene las funciones del radio para subir y bajar volumen. Mute, modo, pues, si ustedes quieren, digamos, en este caso, este carro tiene hasta Televisión Nacional. Ahí tiene la antena. Entonces, pues, miren. Cambiamos acá. Aquí, bueno, esto es por si ustedes tienen carpetas guardadas. Bueno, eso es la emisora. Realmente me molestan por copyright. Y ahí está, pues, me está dando para una novela turca de la Televisión Nacional. Y, bueno, así. Bueno, esto es para conectar Bluetooth, toda la cosa. Una pantalla de 10 pulgadas. Como se dan cuenta, es una pantalla gigantesca la de este carro. Y, bueno, fierros y fiereras, eso fue un poco de este carro para que se informen un poco mejor los que no quieren tanto los Hyundai Genesis. Este es un Hyundai Genesis BK2. Ya fue la versión más rápida que hizo Hyundai de los autos deportivos que ellos sacaron. Este carro fue descontinuado en 2018. Cabe destacar eso, que no lo había dicho. Y, bueno, gente linda, eso ha sido todo por el video de hoy. Fierros y fiereras, nos vemos en un próximo video donde se viene. ¿Qué se viene? Se viene 0 a 100 de este carro. Prueba de ruta de este carro. Bueno, cuarto de milla, bueno, ahí es empezar a probar este carro. Igual hay una serie de cosas que yo lo compré con algunas cositas para mejorarle. No mejorarle, sino corregirle, más bien. Entonces, primero vamos a corregirle algunas cosas y después, pues, vamos a probarlo bien. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!